¡Hola niños! ¡Mirad qué libro tan bonito tengo aquí! Se titula Árbol, de la editorial Calandraca, y sus autores Antonio Rubio y Óscar Villán. Un árbol y un árbol, dos árboles son... Encima de un árbol, dibujo un avión. Encima del otro, dibujo un balón. Un árbol y un árbol, dos árboles son... Debajo de un árbol, dibujo un tambor. Debajo del otro, dibujo una flor. Un árbol y un árbol, dos árboles son... Y en medio de ellos, me dibujo yo. Y ahora, vamos a cantar. Un árbol y un árbol, dos árboles son... Encima de un árbol, dibujo un avión. Encima del otro, dibujo un balón. Un árbol y un árbol, dos árboles son... Debajo de un árbol, dibujo un tambor. Debajo del otro, dibujo una flor. Un árbol y un árbol, dos árboles son... Y en medio de ellos, me dibujo yo. Y en medio de ellos, me dibujo yo. De la colección de la cuna a la luna. Si os ha gustado este bonito libro de árbol, ya sabéis, muchos deditos arriba, suscribiros a nuestro canal y compartid con todos vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!